¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario y a 6 asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 51 kilos 900, 5-1-900. Con un récord de 7 peleas, 6 ganadas, 1 perdida. Es oriunda de Adela María, provincia de Córdoba. Número 1 del ranking argentino, categoría Super Mosca. Y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza, 50 kilos 200, 5-0-200. Con un récord de 4 peleas ganadas. Oriunda de Merlo, provincia de Buenos Aires. Medalla de bronce del Mundial Amator de Estambul 2022. Y medalla dorada de Ecuador Quito 2022, Florencia López. Primer round. Arrieta, López. Nuestra información del ranking nacional es que Lucrecia Arrieta está número 2 del ranking gallo. Y la chica López está número 2 del ranking mosca. Estas son las nuevas clasificaciones de la FAB. Muy bien. 6 vueltas, ¿no? Así es. Linda pelea por delante. La gringa Arrieta. El profesor Ledesma en la esquina de Florencia López. Leandro Ledesma. Segundo, San Juan. No, el empresario está cómodamente recostado allí en Merlo, en el 90 de Buenos Aires. El amigo Julio César. A verse las damas. 6 rounds o menos. Bueno. A seguir muy atentos. A la chica de Lila. La merlense. Aldana Florencia López. Pero Arrieta salió a darse sin especular. Dos a la bajo, ¿eh? Bien. Buen combate. Por eso fue la mejor boxeadora argentina del Mundial de Turquía. Que se siguió día a día por la plataforma Teis Sportplay. Estuve enganchado. Seguí el día a día de Jessica Coggi. Llevándonos las alternativas. De lo que hacían Tatiana Flores. Milagro Serrera. Viviana Palavecino. Lucía Pérez. Y obviamente Florez. Muy bueno. Delitero Gianni. Yo me sumé en las finales. Muy bien. Aquí va con todo López. Pero Arrieta no se queda con ningún vuelto a la gringa. Parejo. Con Ricardo Fuentes en la esquina. Vencedora de Lucía Ruiz y de Victoria Benavides. La chica. Perdón. Perdedora de Micaela Sarfati. La chica de Adelia María. En su debut. Fue vencida en Ramos Mejía. En Pilar de Rocha. Cross de izquierda. Por la nena Sarfati. Knockout técnico. Cuatro fue esa pelea. Luego ganó una serie de seis triunfos consecutivos. La cordobesa de Adelia María. Que ahí va a cambiar golpes. Esa fue con promoción de hueso de perro. Así es. Con el señor Rosani. De matchmaker. Logística. Claro. Derecha arriba. Vuelve Rosani. Muy bien. Vuelve pronto. Uno, dos de López. Que no está precisa por ahora. Se nota la diferencia física. Decíamos en la entrada de las boxeadores. Que Lucrecia Reta dio cerca de Gallo. 51.900. Mientras que López. Una guardia. 50.200. Y ahí llegó bien la bonaerense con la derecha recta. Alto, alto. Campana. Segundo round. El ucraniano Alexander Uzi. Le ganó por puntos en 12 vueltas. Fallo dividido al británico Anthony Joshua. Conservó el AMB, el FIP y el OMB en la categoría de los completos. Yo agrego increíble fallo dividido. Porque el juez Feldman. Buen boleado. Le dio la pelea a Joshua por 115 a 113. Por suerte los otros dos. 115 a 113 y 116 a 112 a favor del ucraniano. Bueno, empujón. Aparatosamente se fue hacia atrás Florencia López. Con una rieta que está boxeando con ganas. Pero el ataque es de la invicta de Merlo que cruza a la izquierda. Muy bueno. Devuelve con la derecha boleada a Lucrecia. Muy bueno. Hay diferencia de peso y se siente mucho en estas categorías pequeñas. Sobre todo con la rehidratación. Parejo. Estuvo cerca a Rieta de pelear por el título sudamericano. Parejo. Ante Carla Merino, la chica de Río Cuarto. Finalmente optaron por tomar este compromiso. Es que tiene números interesantes. Alto, alto, alto. Ese 6-1 seguramente lo hará respetar. El cordobeso de Adelia María. Lo está haciendo. Excelente. Con una López que tiene mejor volumen de golpes. Pero se come manos como esa derecha. Que entusiasma el rincón de Adelia María. Comandado por Ricardo Fuentes. Ya dijimos. Leandro Ledesma en el rincón rojo de la avispa. Claro. Florencia López. Buena derecha recta. Alto, alto. No me giro, eh. Este año también logró un buen suceso Florencia. Con la obtención de la medalla de oro en el torneo panamericano de boxeo en Guayaquini. Todo esto combinándolo con su campaña profesional. Mientras vuelve a buscar el ataque. Palanqueando en esa acción. Campana. Se acabó el segundo. Tercer round. El viernes por la noche hubo boxeo en Olava Rí. Allí Carlos Roner le ganó por knockout técnico en tres vueltas a Gonzalo Andreazen. Y Marisa Núñez empató en seis con Lorena Abud Borde. Buena pecha. Tercer round de seis. Un buen boleado. Bueno, Aldana Florencia López arriba en las tarjetas de Charito. La que está cómoda en el peso mosca contra una chica que orilla el peso gallo como Lucrecia Arrieta. Se ha mostrado fuerte, respondona, pero superada con una actuación que por ahora no viene siendo la mejor de Florencia López. Que ahí combina derecha e izquierda en la media distancia. Golpe ascendente. Palanca antirreglamentaria. Jalón. Abrazo. Separación de mutuo acuerdo. Florencia López pertenece al equipo de Celeste Alaniz. Ella está anunciada para combatir en Ferro de Marlo el 23 de septiembre. Así defendería su corona de campeona mundial. Ahí estaremos. También pertenece al equipo de Sol Q2 que viene a continuación de este combate. Negociando la tigresa cuña su despedida en el partido de Marlo. Para prestarle atención a esa noticia también. Excelente. Buena derecha ascendente de Florencia. Otra vez la derecha que llega de afuera. Buena situación de desborde. Está protagonizando la invicta del Gran Buenos Aires. Toca bien de derecha. Se le aflojaron las rodillas a Rieta. Atención que está llegando con todo y a fondo. Muy bien. La buena boxeadora de Marlo. Excelente. Derecha el cuerpo recta. Llegó plena al plexo. Otra combinación más. Izquierda arriba. Derecha abajo. Últimos 10 segundos. Está clarificando en este round su dominio. Buena guardia. La pupila de los Ledesma. Toca bien de izquierda a la frente. Campana. Cuarto round. El lunes pasado cayó Javier Clavero en Francia. El boxeador del sur de la provincia de Córdoba. Y el viernes que viene nos anuncia el amigo Tapia que en Catamarca Baltasar Noria enfrentará a Juan Salvia. Buena pregunta. Cuarto round. Tarjeta amplia en favor de la avispa López. Que abusa mucho del jalón de la palanca. Buen combate. Debería corregir eso. Viene siendo superior. Sobre todo por lo hecho en la tercera vuelta. La segunda clasificada nacional de la FAV. En los 50.800. Categoría y título que hoy tendrán una nueva campeona. Será la hormiga Mesa o la Barbie Bermúdez. Bolea la derecha Rieta. Llegó pellizcando el mentón de López. Que dio un oportuno paso atrás. Parejo. Es una pelea que bien puede ser eliminatoria. Parejo. Para buscar una oponente a quien gane. A continuación de la pelea Mesa y Bermúdez. Claro que Arrieta, según lo que vimos en el pesaje de ayer, está lejos de la división Mosca. Y ahora está extenuada. Se ha recibido mucho castigo. Buen crow de izquierda de la avispa. Genial. Picó la avispa. Con la zurda cruzada. También con la derecha. No sale de ese rincón neutral. La gringa Rieta. Ahí está. Tratando. Claro. De salirse con algunos ramalazos. Pero ahí está. Encerrada por el boxeo de la Merlense. Que ahora sí está marcando la pauta del combate. En la media y larga. Con velocidad y precisión. Casi que no abandonaron ese sector del ring. En los dos minutos que duró la contienda. En este round que ya se está terminando. Con una nueva derecha de la avispa López. Campana. Quinto round. Aquí en boxeo de primera. El 8 de octubre. Fernando Martínez combatirá ante el filipino Herwin Ancaja. Defenderá en pelea revancha su título mundial. Su corona mundialista. Allí se anuncia que también se presentará Sebastián Fundora. Quien alguna vez estuvo combatiendo en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo. Con David Romero. La herradura. La torre infernal. Punto 6. Para Fundora. En el estadio de la FAV. Cuando ya estamos en el quinto round de 6. El dominio de la boxeadora de Merlo. Que viste de Lila. Y ahora trabajando. Muy bien por piernas. Y con combinaciones. Le costó acomodarse a la pelea. Pero ahora está dominando. Muy bueno. En base a su buen boxeo y velocidad. Muy bueno. Suspila de Leandro de Desma tocando. De izquierda tocando. De derecha. Ha encontrado la precisión además en el golpeo. Alto. Alto. Economizando movimientos de piernas. Porque la está llevando a ciertos sectores del ring. Donde descarga golpes en la media. Y llega con puntería. Como con esa derecha. Están enamoradas de los rincones neutrales las chicas. Corrieta con la espalda cerca del rincón. López atacando y pegando. Quizás sin pimientas y profundidad. Pero marcando claramente. Quién es superior. Quién está siendo dominada. La gringa parece resignada a meter algún ramalazo salvador. Y nada más. Pero la que elabora es la avispa López. Tiene todo bajo control la joven de Merlo. Toca de derecha. Ahora en el rincón de López se desarrolla la pelea. Busca con la zurda Arrieta pero no llega. Toca López con el 1-2. Cruza a la derecha. Cruza a la izquierda. Quiere llevársela. Nuevo empellón. Y ahora con caída. Que obviamente no cuenta como knockdown en el momento que sonaba la campana. Sexto round. 9 de septiembre en Atlantic City. El santiagueño Hugo Roldán se estaría enfrentando al local Josep Adorno. Argentinos en el exterior. Buscando un buen porvenir. Esa de ñato. Estaremos seguramente con Taze Sports. Acompañando al santiagueño. Último round de este combate. El segundo de la noche. Noche histórica. Completamente de boxeo femenino. En esa cartelera estará el dominicano Frenzy Fortunato. El del peleón con Meliano. Exactamente. Buena derecha de Florencia. Otra vez el anticipo. No ha perdido el control de la pelea. Desde el primer campanazo. Aunque insistimos. En los dos primeros rounds la complicó un poco la cordobesa de Adelia María. Que se ha planteado sorprender con algún golpe boleado. Y nada más. Parejo. Sin elaborar boxeo. La gringa toca a López de afuera. Parejo. Acomete. La cordobesa no llega con su derecha. Qué buena mano. La espera. La chica Arrieta. Pero la que pega es López. Cruz de izquierda. Que vuelve a hacerlo con la derecha. Y con la combinación zurda. Excelente. El puño diestro. Zurda por dos veces de la avispa. En cuanto. Domina el combate. Quiere acometer. Enseguida llega el puñetazo. Desde la media. Por parte de la chica de Merlo. Claro. Ahora en el centro del ring. Muy bien. Pero la va llevando de a poco. La avispa. Metiéndola en su juego. Uno, dos de la invicta. Pensó, elaboró, fue agresiva. Todos los condimentos. Ajá. Todo parece indicar que habrá 5-0 en la licencia. Buena guardia. De la piba de Merlo que vuelve a llegar con claridad. Con izquierda, con derecha. Se va la pelea, se va. Toca la fuera. Campana, campana, campana. Amigas y amigos de boxeo de primera. Se han completado los seis rounds. Han boxeado. Aldana Florencia López. La del barrio Matera de Merlo. Contra Lucrecia Belén Arrieta. De Adelia María. Quien fue campeón argentino de la categoría Welter. Rival de Hugo Luero. De Juan Domingo Corrario. De Azos Aldaño. Tito Yanni. Mario Villotti. Entre otros. La tierra adoptiva de Abel Celestino Bailone. Nacido en la provincia de Córdoba. Pero un hombre de Villa Mercedes. Quien fuera campeón argentino de la categoría Medio Pesado. Se le recuerdan actuaciones ante Ramón Ceresuela, Héctor Samar y Juan Domingo Suárez. A fines de los 70. En mayo del 78 le ganaba por puntos a Ceresuela y se quedaba con el título. Mientras vemos la gran actuación de Florencia López. La chica de Merlo. De principio a fin. Con todos los condimentos. Esperando cuando la acción lo ameritaba. Presionando. En el momento indicado. Y con un caudal boxístico digno de una boxeadora muy bien formada. Vamos a compartir con ustedes una vez más la tarjeta de boxeo de primera. Después de seis asaltos llegamos a la decisión atrás de las tarjetas. Los tres jueces coincidieron en la misma puntuación. Tanto el señor Néstor Sabino, señor Simón Puri y Argentino García han coincidido en 60 puntos, 54 puntos. Ganadora por puntos en decisión unánime de los jueces de Merlo, Provincia de Buenos Aires. Florencia López. Pica que te pica la avispa. ¿Qué importa la diferencia de peso? La de Merlo se anota una nueva victoria. La número 5 de su campaña en el boxeo profesional ortodoxo. Victoria clara a los puntos ante Lucrecia Arrieta.